El candidato a la Diputación Federal por el séptimo distrito, Cuitláhuac Ortega Maldonado, dijo que es importante recuperar los recursos del Fondo Metropolitano, debido a que existen proyectos importantes de infraestructura hidráulica, para evitar se continúan padeciendo de inundaciones en prácticamente todos los sectores de la zona metropolitana. Yo le digo a los ciudadanos que en caso de llegar al Congreso, que así va a ser, le voy a quitar la camisa de mi partido para ponerme el ciudadano y traerle los recursos. Vamos a trabajar, quien esté de alcalde, no importa el partido que pertenezca. ¿Por qué? Porque estos fondos metropolitanos, que son millones y millones de pesos, se han ido a otros municipios. ¿Y qué es lo que sucede aquí en la zona sur? Todos sabemos que en tiempos de inundaciones tenemos colonias, tenemos avenidas que se nos inundan y que difícilmente se pueden transitar. Añadió que se ha carecido de contar con diputados federales que se coordinen con los alcaldes, dejando a un lado cuestiones partidistas, ya que es la falta de voluntad. Lo que ha provocado estos recursos se pierdan. Recursos hay, porque está el fondo metropolitano, que son cientos de millones de pesos, y lo que ha faltado es voluntad por parte de los diputados federales para extraer los recursos. Y sobre todo, de que si hay un fondo que se destina a ciudades metropolitanas, a traerlos aquí a la zona, a Tampico, a Madero y a Altamira, y a todos los municipios. Porque sabemos que en Tampolipas también está la zona conurbada, Río Bravo y Reynosa, a ellos sí les llega. Bueno, pues porque allá sí se ponen de acuerdo y aquí no. Con imágenes de Edgar Marpa, en SNG, Jesús Cabello.